Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde ARK Survival Evolved o algo así, ya no me acuerdo el nombre ARK Bueno, básicamente he estado haciendo un poco de limpia por aquí, ¿vale? Off... ¿Cómo es eso? Off-camera, off-cam, no sé, bueno, fuera de cámara Así que he estado quitando aquí unas cuantas cosillas que la verdad que me estaban estorbando bastante Para también ver un poco cómo anda de recursos esto Y, hombre, ¿qué queréis que os diga? Mirad lo que he dejado Me he limpiado todo y realmente se me ha quedado esto como un poco vacío alrededor Casi que había más cosas alrededor de la otra casa que lo que hay alrededor de esta De hecho, fijaos, o sea, he sacado 205, o sea, he sacado bastantes materiales Porque he sacado bastantes, pero no obstante... Hola, ¿qué tal, vecina? Te he dejado sin cosas alrededor ¿Me hace daño si me pongo aquí? No, ¿verdad? Bueno, el caso es que he hecho una buena limpia, he quitado todas las piedras que había aquí He estado quitando hierbas y cosas de esas Y he dejado todo esto que parece un puñetero descampado Y bueno, pues qué queréis que os diga Ahora que lo he dejado hecho un descampado, tampoco te creas tú que me motiva además a la zona esta En el sentido de que no hay tantos recursos Que prácticamente para todo lo que quieras me voy a tener que meter ahí Y me da un poco de nietete Pero bueno Hostia, mira cómo se ve esto Míralo, chaval Que parecen ahí... Anda mira, se ven los pececicos Eso debe ser un bug visual Pues no se deberían de ver los pececicos Hay un pececico más gordo Bueno, el caso es que Como os digo De lo que es esto Pues ahora mismo no No me termina de convencer Del todo O sea, me gusta como emplazamiento de casa ¿Vale? O sea, sí Puedes dejar aquí el emplazamiento Y te dedicas a ir ahí al bosque Pero es que el bosque este Al final tiene las... Tiene lo que son los árboles tan separados Que no está el bosque Y aparte que... Fijaos, mirad Vamos a sacar un poco de madera ¿Vale? Uy Vaya Cagada Espérate Que vuelvo Ya se está haciendo de día Así que ni tan mal Esto he tardado nada Un ratito de nada En sacarlo todo O sea que Tampoco os vayáis a pensar ahora Bueno, necesito paja Paja Vamos a repararlo un poco ¿Veis dejar de pasearte por aquí? Bueno, esto la verdad que me incomoda también bastante El tema de que haya un triceratops dando por culo Pero bueno Yo qué sé Soy el invitado en su casa Entendámoslo así Vale Paja Vámonos para allá Necesito sacar bastante más paja de la que hay También se ha dicho Pero bueno Como tengo que hacer madera para hacerlo del suelo Ir guardando Pues vamos a ir quitando aquí Pero es que ¿Veis? Son Tres toques Me dan once de madera cada uno O sea Es muy poco realmente Venga Vamos para allá Es muy poco realmente Para Joder Tío Se ve el fuego A través del suelo ¿Lo veis? Es el fuego de allí Lo que se ve Tiene unos bugs visuales Bastante 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 Notables Pero bueno A ver Que no me Bueno, paso por debajo A utilizar A tomar por culo Para ti la vida Vamos a Guardar todo esto Tengo 100 131 No tengo tanta No tengo tanta madera O sea No os penséis Y es que la casa esta Al tener que hacerla de madera Es que me interesa muchísimo Estar cerca de un sitio Donde realmente puedo obtener madera Es que Fijaos la deforestación Que estoy haciendo Que el juego En lugar de ser arc Parece deforest Chistaco Vale Entonces No se que hacer realmente Con respecto a Este tipo de cosas Porque me mola Me mola la zona Me mola Si que es cierto Que las zonas cercanas al río Suelen ser bastante Peligrosilla ¿Vale? Porque puede haber Puede haber Cocodrilos Y puede haber cosas Mira una fioma Y No le puedo echar de comer A este ser Así que No se No se Estoy un poco dubitativo En ese sentido Porque quiero encontrar Una zona que realmente me guste Pero aquí veo que los recursos Están como demasiado separados Al final Y eso de que los recursos Estén separados Me No me termina de gustar Tengo que hacerme Con Con piel Porque debería dejarme Echar un saco de dormir Al menos aquí Así que yo creo que Vamos a intentar Ir a cazar algo Ya de paso Pero es que fijaos Están muy separados Los árboles Unos de otros No se Tengo calor Se está lloviendo Tío Vale Para saber Este está Bugueate Así que Creo que va a ser Nuestro momento No Vale Ya está Perfecto Extraíamos Más carne Con el pico Y con el hacha Entiendo que tengo que sacar Más piel Ahí estamos Vale Pues pinte de piel Ni tan mal Vale Problemas Me he perdido A la espalda Del este Vale Hacia allá Es que mirad Que esplanadas Tío Es que Está Está todo Demasiado Libre Sabéis Faltan recursos En esta zona Para que me gustara Plenamente Y no me termina De convencer Son detallitos Porque son detallitos Mis cosas están allí Por cierto O aquí Ah no Están aquí Espérate No sé No sé No sé No sé si me termina De gustar Como zona La verdad Vale Ya tengo Veintidós de piel ¿Cuánto costaba Hacer un saco? Veinticinco Joder Que pena Tío No llego por poco Bueno Vamos a Poner aquí Un poco de madera Vamos a retirar El carbón Y vamos a poner esto Encendemos el fuego Y así tenemos una referencia De todas formas Está bastante clara La referencia Porque es entre este Y aquel Vale O sea Ahí está mi casa Entre este Y el verde Grande O sea que Mmm No 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 corras No corras Si solamente quiero tu piel A ver que no es para tanto Tía Yo que sé Ven aquí Madre que la parió Vale Esto no tiene que ir a por ella Bastante bien Uf Casi Bueno pero con lo gorda que está ¿Cómo puede correr tanto? Esa señora A ver No sé dónde está Tío A ver Pues no está lejos Bueno venga Sigamos Esperemos que el olor a sangre No atraiga A nada indeseado Te vas a parar ¿Verdad? Ahí Pero muérete Que necesito tu piel ¿Cómo te lo explico? Ahí En todo lo jete Pero te quieren morir ¿Cuántas flechas hay que meterle a esta señora? Joder Esa no sé si la da Esa tampoco ¿Pero qué pasa? ¿Que se regenera vida corriendo o qué? Genial Ahora le da un dilofosauro Vale No pasa nada No está solucionado No 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 está solucionado Vale Se me ha roto No pasa nada Porque ya tengo otra en la mano Joder Tío Bueno Aquí hay pieles Por cierto Vamos a coger esto Aunque sea con esto Yo creo que me servirá Putada Que he salido corriendo Y ahora no sé dónde estoy A ver Ubicación Please Mira la tío Si está Ah no coño Eso es un tricerató Digo si está en la B Se está corriendo todo lentito No es esta ¿verdad? No tío Esta es otra Vale a ver ¿Hacia dónde hemos ido? Llevaba agua encima Ahí Ceratate un poco Vale Aquí está Y por allí creo que está el otro Así que Por aquí un poquito más hacia adelante Deberíamos encontrar lo nuestro Voy a recoger esa mierda Pero me lo he pensado mejor Más para allá ¿No? No Más para acá Ahí está Perfecto Venga Depositemos cosas Vamos a depositar el Zatch Debería hacerme flechas Porque he gastado bastantes En mi esta Pero bueno Ya tengo 34 Con lo que ya me puedo hacer el saco de dormir Por lo menos estamos un poquito más seguros Si queremos ir a A investigar algo Y todavía tenemos la opción Del viaje rápido ¿Vale? O sea que Estamos bastante bien No, entiéndolo, entiéndolo Si lo que quiero es Acceder al inventar Mete esta carne Y saca toda esta Ahí va Vale Por lo que parece Ahora mismo Mi problemática es el agua Más que otra cosa Vale Ya está cargado esto Así que ni tan mal Vale Vamos a ver Vamos a hacer lo del tema Lo del saco Para tener aquí un saco Necesito fibra y piel Vale Pues fibra Y piel Piel, piel Vale Hagamos un saco Y pongámoslo por aquí Vamos a hacer aquí las cosas Los materiales No puedo dejar todo el silencio No puedo dejar todo el silencio Me da un poco de rabia Vale, hemos subido el nivel Así que Esto va Viento en popa Vamos a dejar por aquí el saquete Ya está Perfecto Y ahora sí Podemos continuar investigando Hacia allá ¿Por qué seguir investigando? Pues porque Sí O sea Realmente me voy a tirar Un par de capítulos Viendo un poco Lo que hay por aquí E intentar Sacar conclusiones Sobre qué es lo mejor Porque aparte así También mientras tanto Voy subiendo nivel Y en un momento dado Si lo necesito Puedo hacerme un viaje rápido Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto 12 puntos Vale, ok Ya está Pues con esto tendríamos El equipamiento de piel completo Y sería cuestión De ir a cazar un poco Así que Va bien, va bien Va bien, va bien Tenía bastante piel en casa Por cierto Así que Vamos a continuar Investigando Hacia allá Vamos a intentar Ir a lo del Crate ese Al Bicho este grande A ver qué es lo que hay Porque ahí abajo Uy No 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 Ya está Gracias Cinco de piel más Que suman Para lo que queremos nosotros Por cierto Las Las especies de avispas Esas que me han atacado antes Creo recordar Que esas sí quedaban quitina Así que Bueno Pues ya lo sabemos Para otra Uy Qué guapo está esto Tío Qué hay aquí Que me asustes Coño Puto bicho No me hago pupa ¿Qué es eso tío? Es como una Como una especie de altar ¿No? O algo así Pero se entra Por aquel lado de allí Hay que darte la vuelta Hostia Que me caigo tú Hay que dar como toda la vuelta Tío Se entra por aquel lado allí Habría que venir por ese caminito Para acá Y pasar allí Pero es que este es de color rojo Con lo que esto no lo puedo abrir Yo Ahí hay un tiburón tío ¿Lo veis? No sé No sé Es de color rojo Con lo que no lo puedo abrir Debería ir a por el verde El primero de todos Pero hemos elegido esta dirección Porque sí Vale Vamos a ver Ahí que hay un crate Vamos a intentar abrirlo A ver si me puedo acercar Uf Hay que cruzar el agua Si esta agua es profunda Aquí hay tiburones Acordaos Que esto ya lo hemos vivido Vamos a mirar primero Y si no vemos nada Cruzo Y si no No Vale Vale No veo nada Venga Crucemos Que a veces que nada Todo lento El cabrón Vamos coño Vamos tal ahí fuerte Jesús Lo que te cuesta Vale Vamos a ver que hay Meh Bueno Vale Tampoco nada Del otro mundo Me han dado un tirachinas Pensaba que me iban a dar Algún enagrama o algo No me han dado nada Hasta luego Un teranodón Vale Por aquí he oído un dodo Hola dodo Muere Quiero tu piel tío Tengo que hacer una armadura Lo siento No es por ti Es por mi Vale Sete de piel Perfecto Vale Esta zona parece también tranquila Esto es El otro lado del islote La parte de abajo Lo veis Pero aquí estamos Como muy separados Del mundo Aquí si que no hay Ni recursos Ni nada Es casi preferible Aquella zona de allí Antes que esta Vamos a subir hasta arriba A ver que vemos Oh Un diplodocus Allí Eso es lo de la cascada ¿No? Eso es la entrada Al Al sitio ese Esa es la entrada Que hemos visto antes Vale Pero esto ya Esto de aquí ya es mar abierto Allá hay Hay tiburones Megalodones Concretamente Vamos a ver El diplodocus De cerca No tío No todos los días Se tiene la oportunidad De ver un bicho De estos Había que hacerlo Vale Vamos por allá Ahí aprovecha Y comete un par de filetacos Por lo bien que lo hemos hecho Vale Hola Hostia Hay otro ¿No es ese diferente? ¿Ese diferente no? Uy va Uy va ¿Qué te pasa? Que se ha llevado mi carne cocinada Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué te crees tú eso? Ven aquí Ven aquí No se me cabrea Ahora Me ha roto el arco tío ¿Dónde vas al agua tío? ¿Y ahora dónde vais vosotros? ¿Qué os pensáis? ¿Qué os pensáis? ¿Que esto es gratis? ¿Que vais a comer hoy Porque sí? Que me vais a hacer una armadura Vale ¿Y dónde está el otro? Se ha llevado toda la comida tío Qué puto asco de bicho A ver ¿Dónde se ha ido tío? Se ha metido para agua No me parece muy inteligente Meterse en este agua La verdad Pero es que no veo al bicho Vale Se me ha roto el arco Lo cual es Una putada Porque me gusta bastante utilizarlo Pero quiero encontrar a A ese pequeño Ladronzuelo A ver dónde está Se había ido como para allá No jodas que es aquello tío ¿Veis que ahí como que sobresale algo? Como se haya metido al agua Desde luego Va a entrar Peter ¿Sabes? O sea Voy a mirar un poco así Como por encima Pero nada Al otro mundo ¿Sabes? Coge aire Y volvemos a mirar Es que No me jodas No, aquello es un pescaíllo No es Es que da todo el palo tío Que te aparezca ahora un tiburonzaco De esos Pues no sé dónde se ha ido el ladronzuelo Pero desde luego Como se haya metido al agua Pues ya está Como pueden nadar Pues se ha llevado mi carne Tío Hijo de puta Y si me ha roto el este Por su culpa Hijo de puta Vale ¿Qué necesito para reparar el arco? Por cierto Necesitamos fibra y madera Vale Pues venga Vamos a conseguir un poquito de fibra Un poquito de madera Y ya está Vamos aquí enfrente Por ejemplo Joder Que bien Míralo Que te he pillado Ven aquí que llevas mi comida Cerdo Ya está Te moriste Ah no Mira Lleva la semilla Pues este no era El que me interesaba Pero bueno Vas a servir para la armadura Que me quiero hacer Ya está Vale Vamos a coger por aquí Lo que queríamos Fibra y madera Básicamente Necesitamos para reparar eso Creo que ya tengo fibra de sobra Y un poquito de madera Reparemos esto Y me imagino que si quiero hacerme más flechas Pues tendré que Tendré que coger piedras Necesito piedras y silex Para eso Así que vamos a coger piedras por aquí Porque por eso se llaman Flechas de piedra Imagino Vale Estoy bebiendo más agua Que Estoy cogiendo piedras Pero bueno Bueno Pero estamos conociendo Otra parte de la isla Yo que sé Que esta parte No la conocíamos Ya por lo menos Ahora me dan menos miedo También es cierto Que al principio Pues joder Como que todo te asusta ¿No? Ahora todo me asusta Pero algunos no Simplemente Mira es que hay Que al fondo se ve algo tío Ahí Hay como algunos bugs De ese tipo Vale Me he cagado Por si acaso Vamos a ver Quiero hacer Una lancita más Hostia llevo cuatro tío Tampoco me hacía falta Hacerme una lanza la verdad Y vamos a ver lo de las flechas Para las flechas Me hace falta paja Vale La paja la conseguimos rápido No sé que tal vamos con Con el tema de la ubicación Paja ahí a tope Maravitupendo Y paja aquí a tope Ahí estamos Perfecto Venga pues vamos a hacernos Unas poquitas flechitas ¿Ya está? Vale Necesito más fibra Que bien Que bien Que gran cantidad Y encima todo Voy pesado Genial Venga Tengo un poquito más de fibra Más fibra Pero sí que es cierto Que esta zona es como más Tranquila Por lo menos O sea Tranquila entre comillas Es decir Hay más herbívoros Que carnívoros En líneas generales Y más o menos Si te vas moviendo Con un poquito de calma Más o menos Dependiendo del momento No te encuentras Con demasiados problemas Eh A ver ¿Qué quería hacer yo? Quería cambiarme la armadura Esa es una de las cosas Y luego pues por otro lado Tirar Tirar cosas de estas Porque No quiero llevar Tantas vallas encima Porque total Me da un poco igual No como vallas Como persona A ver Eh Por aquí ¿Qué más tenemos? Bueno Tenemos los exiles Y tal Sigue haciendo Me cago en la puta ¿Qué cojones es eso? ¿Tiene un albatros? ¿O qué? ¿Un albatros de la época? ¿De los que dan miedo? Bueno supongo que Una vez que te acostumbras A todos los tipos de animales Pues Pues esto será bastante Más placentero Pero de momento ¿Tú quién eres? Pelagornis Pues me la pel A ver Vámonos Para acá Ey Todo Todo Muerte Ah sí Yo creo que ya me podría Empezar a hacer la La armadura de piel Creo yo Porque creo que llevo Bastante piel En líneas generales Madre mía Ese es un bicharraco Eso no es un Vale Sombrero de piel Tal Vale He podido hacer parte ¿Cuánto me falta para esto? Es un 25 de piel Joder macho Otra cosa no Pero Pero gastar gasta Vale Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto Eh Y la pechera Vale Me faltan los pantalacas La verdad que doy todo asco Ahora mismo Con esta armadura Pero bueno Eh Vamos a intentar conseguir Un poquito más de De cosa De esta fresca Yo creo que Si me intento cargar Me voy a cargar A una tortuga A base de flechazos Porque puedo Básicamente Toma Esto lo jaldré Vamos a intentar Ir dándole la cabeza De aquí a que llegue Puedo gastar todas las flechas ¿No? Parece ser Tío que mal rollo da Ver al otro elevándose ahí ¿Te imaginas que es su primo? Y ahora Está cabreado conmigo Venga ya tía Te estoy metiendo Dos flechas en la puta cabeza No puedes ya ni respirar Gracias Vale He recuperado Diez flechas Perfecto Eh Queremos piel Queremos piel 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 Anda y mira Me ha dado queratina Sabía yo que el bicho este Tenía que dar queratina Con eso ya me puedo hacer La bolsa entonces Lo cual es bien Vamos a ver Entonces Eh Vamos a terminar De hacernos Esto ¿Qué me falta Para hacerme los pantacas? No tengo piel suficiente todavía Uh Que burrada de piel Hace falta ¿No? Vale ¿Y me puedo hacer la bolsa de sangre? Sí puedo Genial Hazte la bolsa de sangre Vamos a verlo en la bolsa de sangre esta De que va Porque no sé usarla Y no sé si en un momento dado Uy Ahí no me la puedo equipar Espérate Eh Aquí Eh Haz clic derecho Para ver más opciones Consumir ¿No? Me imagino que Utilice esto Para Para hacer extracciones Sanguíneas ¿Vale? Y porque no la puedo Hola Porque no me la puedo equipar Es que me da miedo Darla a consumir Espérate voy a probar Consumir Ay mira 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 que bien Me ha sacado sangre Utilice esto para reemplazar la sangre perdida Con el tiempo recuperarás vida Ah Entonces yo ahora mismo me puedo Mira me quito un poco de vida Pero la tengo para después Ah Y ahora me puedo inflar a filetes Esto es un gran invento tío Esto es un gran invento Vale Perfect Bueno pues ¿Qué hacemos? Vamos a por un Parasauridosos Tío ¿Eso qué es? Eso es Godzilla A mí no me jodas Con esas placas por ahí alrededor Ese es Godzilla Es Godzilla Te caigo bien ¿Verdad? No me mires así Que yo también me he asustado Madre mía Esto se tiene que dar la vuelta Hacia ti Y te tiene que consumir De una patada Eh Consumir Venga Voy a seguir sacándome Un poquito de sangre Porque total puedo Un poco comida suficiente Como para Como para que No No sufra Oh De tres golpes tío Que grande Vale No era muy grande Parece ser Esto se puede coger Se pueden coger ¿No? Que bien tío Se pueden recoger Las flechas y todo Que bien Hasta luego Dame piel Dame piel Vale Con esto ya tendré Para hacerme los pantacas ¿No? ¿No? Que me falta fibra Amigo Me falta fibra Vale Pues yo creo que vamos a ir a por A por la fibra ahí arriba Que tiene que haber Y con esto estamos bastante Donne Ay tío Me enrollo tan Los cuartos de este señor Venga Dame fibra Dame fibra Dame fibra Estoy cogiendo piedras también Ya de paso Por si acaso Vale Con esto creo que debería De tener fibra suficiente Creo que no tengo suficiente Como para hacerme el casco ¿Vale? Para eso creo que no Pero Pero si para todo lo demás A ver Fibra Vamos a ver Porque creo que no tengo piel suficiente A ver Efectivamente No tengo piel suficiente Me faltan ocho Bueno Pero en el momento Nos vamos a poder poner Los pantalones Lo cual es un must Ahí estamos Vale Y en cuanto podamos Nos hacemos el casquete Yo creo que a lo mejor Si matamos al chiquitín Que se nos parece que Ahora es el puto amo Y se nos revuelve No No aparece No, no, no No te metas al agua No te metas al agua Ahí Cinco de piel Vale Es que no quiero saber Lo que hay aquí abajo Tío A ver Vamos a mirar Porque somos imbéciles Y te ¡Uy Dios! No se ve ni el fondo Tío Si lo haces así Sí que se ve Porque hay como una especie De bug visual ¿Veis? Ve ahí un poquito Pero en cuanto te arrimas No ves un pijo Buen rollo Eso siempre gusta Vale Pues Hemos investigado Otro cachaco De la isla Ya hemos visto Este islote Aquí abajo Que me falta Creo ya simplemente Bordear por aquí Por fuera Para terminar De haberlo visto Entero Y Sí, efectivamente Mira, mira, mira Cómo se va quitando La niebla Muy de a poquito a poco Pero se va quitando Así que Bastante bien Bastante bien Estamos conociendo Bastante del barrio Es un barrio chungo ¿Vale? Es un barrio Peligroso Pero es nuestro barrio Madre mía Cómo deslumbra el mapa Tío ¿De qué está hecho? ¿De metal? Vale Lo Lo casi dejo por aquí Voy a hacerme El casco, tío Oh No tengo suficiente Para el casco Bueno Pues lo dejo aquí Suficiente Nos vemos Chao, chao Hasta la próxima